No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo a la distancia. Amado mío, estaré. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Contigo a la distancia, amado mío, estaré.